Y nos vamos a Puno. Tras retornar a sus labores, maestros anunciaron que no acatarán el nuevo paro convocado por el SUTE. Ellos expresaron su rechazo a los integrantes de Patria Roja que forman parte de este comité. Los maestros de la región Puno acataron una huelga que duró más de 50 días. Sin embargo, luego de llegar a acuerdos con autoridades del Ministerio de Educación hace dos semanas, decidieron volver a los colegios. Por ello, no acatarán la huelga convocada por el Comité Ejecutivo Nacional del SUTE para este miércoles 5 de septiembre. El día sábado 1 de septiembre hemos tenido la Asamblea del SUTE Regional Puno en el cual acordamos a no participar, a acatar en la huelga indefinida promovida por el Comité Ejecutivo del SUTE Nacional. Puesto que esta huelga impulsada por el SEM es una medida de lucha propatronal. Puesto que en el fondo, ¿qué es lo que están exigiendo? ¿O qué es lo que van a exigir? Lo que van a exigir es justamente ese proyecto que han presentado llamada la nueva ley del profesorado, que en el fondo y el objetivo es liquidar la estabilidad laboral. No podemos dejarnos llevar por esta dirigencia traidora, coludida, que ha convivido por años con los diferentes gobiernos de todo. Más bien, el día 15 nosotros tenemos una asamblea en la ciudad de Juliaca, ahí más bien determinaremos, por ejemplo, qué acciones vamos a desarrollar, puesto que nosotros a nivel de la región Puno no hemos levantado la huelga, simplemente hemos suspendido temporalmente y vamos a retomar nuestra medida de lucha una vez que el proyecto de la ley de reforma magisterial pase a debatirse en el pleno del Congreso. No obstante, el dirigente regional Lucio Cayo recordó que su protesta está solo suspendida y que en una semana vence el plazo para la llegada de funcionarios del Ministerio de Educación y la instalación de la Mesa de Trabajo, de acuerdo a lo acordado con una comisión de diálogo.